Creo que este es uno de los grandes éxitos de los programas de empleo que hemos puesto en marcha y hoy nos permite que por una parte parados de larga duración con cargas familiares puedan encontrar a través de estos programas un empleo que les ayuden lógicamente a aguantar mejor esta crisis y a poder dar algún tipo de ayuda a sus propias familias y al mismo tiempo con los programas de colaboración social personas que ya están recibiendo una prestación por desempleo con esta ayuda que nosotros les damos complementaria el ayuntamiento puede hacer obras como las que hemos tenido la oportunidad de esta mañana mejoras de calles limpiezas en fin todos creaciones de parques y jardines todo tipo de obra social que es fundamental para que los municipios de la comunidad de madrid puedan dar estos extraordinarios servicios que damos a los ciudadanos madrid sigue siendo la comunidad que lidera la situación económica en españa tenemos la mayor tasa de actividad económica tenemos seis puntos menos de paro que el resto de las regiones españolas y además los datos de empleo y los datos de crecimiento económico por primera vez empiezan a ser positivos después de unos años en los que no teníamos nada más que malas noticias la comunidad de madrid en el segundo trimestre del año 2013 ya tuvo crecimiento económico fuimos la única administración que creció poquito pero crecimos crecemos el doble que españa y eso nos tiene que ayudar a salir de la crisis antes y a dar más oportunidades de empleo a los madrileños y al mismo tiempo por primera vez los datos del paro han mejorado en términos positivos